Bueno, lo importante, ¿cómo contarlo? Pues keep it simple, stupid. Es aquella frase del keep it simple and straight, que es manténlo simple. En este momento la gente está lerda perdida porque tenemos un overbooking, estamos multisaturados, conscientes o inconscientemente estamos viendo o no viendo cosas. Además, el tema neuromarketing es muy explicativo en este tema. Entonces, oye, hay que hacerlo muy simple. ¿Por qué? Porque incluso en el formato, no solamente en el tamaño. Porque la gente cuando se agobia, cuando vais a un menú de un restaurante cansado, os sentáis a las 2 de la tarde y os ofrecen un menú de 80 páginas, es que dan ganas de levantarse. Entonces, hay que hacerlo muy simple, conceptualmente y fácil de leer. Alguna negrita que marque la diferencia, puntito, espacio, puntito. Que el cerebro no lo saturemos, que no tiene ganas de leer esa persona que un día cae el LinkedIn y además, ojo, que lo hace a través, precisamente, estamos en directo, como veis, a través de un aparato como este. Posiblemente tendrá menos tiempo que el normal. Entonces, el mantenerlo simple es importante. En B2B siempre digo que los conceptos, las stories, las preguntas, los posts tienen que ir no como pirámide invertida de contar una cosa para llegar a una conclusión. No, tienen que ser en formato de pirámide. Lo importante arriba y luego el desarrollo. Las ideas importantes, clave arriba, eso es como hay que contarlo. Y luego desarrollar más para quien quiera saber más o hacerle un link para que vaya a coger más información a través de un PDF o incluso una consulta. Por eso es importante tener en cuenta que lo importante tiene que ir arriba y no como conclusión de un gran storytelling que he elaborado para que nos siga la atención porque se ha ido. O sea, es que 8 segundos, 10 segundos, se ha ido. Acordaros de la ida. Atención, interés, deseo y acción, que es más viejo que el pan, pero así es. Otra cosa que yo digo ahora mismo con la cantidad de contenidos que hay, hablaremos de ChatGPT en breve, por cierto, es que sea sublime. No vale cualquier contenido. No me canso de repetir que vale más tres contenidos que no 25 mediocres, pobres o para rellenarlo. Y me consta que muchos colegas lo que hacen es cantidad de contenidos para justificar un sueldo y no un hermoso y gran contenido que vaya a la yugular. Entonces hay que intentar buscar el ser sublime en ese contenido y no solamente en el formato, que es importante, sino en la base, que es el que estamos contando. Entonces, hoy lo que impera, y seguimos en cómo contarlo, es lo visual. De momento, más que lectura, un vídeo, un webinar, un carrusel, todo lo que sea visual y fácil de leer, porque a veces he visto carrusels con letra más pequeña que parece la Biblia de estos gordos así enormes. No, no, tiene que ser de fácil lectura, hacer la prueba. Oye, ¿esto lo puedo leer desde el móvil? ¿Sí o no? ¿Tengo que hacer así para leerlo? ¿Sí o no? Pues esa es la prueba del algodón, que nunca engaña, ¿no? Hay que intentar usar eso. Lo visual, si usamos el visual, pues usar los subtítulos. Quiero decir, la parte de los subtítulos es importante porque a veces no tenemos el altavoz puesto. Este mismo vídeo, si no lo subtitularamos luego a posteriori o durante el proceso que llegará el momento, pues perderá bastante de impacto, porque mucha gente verá a una persona hablando, no la va a oír y va a hacer así. Entonces, ahí tengo que enganchar en el subtítulo para que alguien pueda seguirme también. El subtítulo es importante en todo lo visual que vayamos a hacer. Y hay que volver a insistir en el snack content. El contenido snack, contenido rápido, contenido de menos de un minuto, para luego desarrollarlo en otro sitio. Eso significa que si tenéis algo importante que hacer, es muy probable que perdamos el tiempo, si lo hacemos cortito, cuando yo me explayo más en mi producto y servicio en cinco minutos, si realmente es importante el contenido. Y es bueno, hagámoslo lo largo que necesitemos. Si es posible, lo cuarteamos en trocitos, porque hoy la verticalidad impera y, por supuesto, el minutaje de menos de un minuto también. Pero, oye, yo a veces quiero una explicación y me gusta que me lo expliquen casi todo. 10 minutos, 30 minutos, hazlo luego más corto. Perfecto. He dicho antes que hablaría de ChatGPT. ChatGPT, hola a Lola, que estás también en directo, y a Laura y todos los que estáis en directo. ChatGPT tiene sus pros y sus contras. ChatGPT es una muleta, es un apoyo. Pero no podemos basar nuestro contenido en decirle a ChatGPT, haz esto, e incluso poner la coletilla de en conclusión. Porque eso rompe la regla que he dicho antes. Sublime. La perfección. Se nota a lengua, se nota a lengua. Ahora mismo, hace poco, Google ha dicho que va a penalizar todos los contenidos que ya superan a los humanos que hay ahora mismo en la web. Veréis, ¿cómo podemos superar a ChatGPT en contenidos? Bueno, yo de momento no soy, de momento, no soy una inteligencia artificial. Estoy en directo y estoy respondiendo. Es verdad que llegará un momento en que sí, que alguien me va a suplir y sea inteligencia artificial. Pero de momento la humana es superior. Con lo cual, si yo quiero convencer a alguien, no lo voy a hacer primero por escrito con ChatGPT porque esto lo hace un chaval de seis años. Puedo hablar de cualquier tema en estos momentos. Por eso la confianza que hablaba al principio es importante. ChatGPT versus humano. Bueno, no me caso de repetir algo que unos expertos en SEO, los de BigSEO, dijeron el otro día. Que para superar a ChatGPT en inteligencia artificial, en confianza, hay dos cosas que no puede hacer ChatGPT. Una es hablar de la experiencia y otra dar la opinión. Por lo tanto, si damos la opinión, somos ya superiores a ChatGPT y vemos la realidad. Y si hablamos de experiencias reales como la que os he contado en la agencia digital, ChatGPT no tiene esa capacidad de momento, aunque luego se la pueda inventar. Con lo cual, otra de las maneras de superar a ChatGPT y a la competencia, porque la competencia va a usar ChatGPT, la mediocridad, por desgracia impera. Pero digo por desgracia o es una virtud. Yo creo que es una ventaja, mejor dicho. Si los demás usan ChatGPT de manera mediocre en las imágenes y en los textos, nosotros seremos diferentes y engancharemos más y generaremos más demanda siendo auténticos. Siendo diferentes, reales. Dando confianza, confiabilidad. Las entrevistas, los directos, como este mismo, ahora mismo, aunque lo vas a ver en diferido, a lo mejor son las de 23, generan esa diferenciación con ChatGPT. ¿En qué me diferencio yo como experto en marketing B2B? Y digo experto porque he cometido todos los errores desde que en el 90 empezaba en comunicación y marketing. Entonces, con ese tema, ¿en qué me diferencio yo de cualquiera que ponga por escrito cómo funciona una cosa, cómo funciona la otra? Pues que ahora mismo estoy dando la cara y que estoy contando ejemplos y la experiencia que es un grado. Por lo mismo, vosotros como marcas o vosotros como productos y servicios tenéis que salir a la palestra para demostrar eso. Si no tenemos ese, porque puede suceder que no tengamos ese bagaje, pues tenemos que diferenciarnos en alguna otra cosa. Por ejemplo, que nuestro servicio producto es más rápido, tiene una entrega más rápida, es un decir, pero siempre se puede hacer más rápido. Cualquier posicionamiento entra dentro del plan estratégico de marketing que habremos hecho previamente. Nosotros en nuestras mentorías, precisamente, lo que arreglamos y posicionamos es eso. Oye, tu diferenciación, tu posicionamiento, el mercado cómo está, ¿casamos ahí? Pues vamos a darle foco ahí. No todo el mundo puede hablar de experiencia. En eso soy consciente de ello. Aunque lo diga a menudo, es lo que es, pero es mi potencialidad. Entonces, esa es la idea. Mi nombre es Juanjo Bengual, llevo desde el 90 en marketing y comunicación B2B, business to business, y dirijo B2Bpro.es, que somos una pequeña agencia que generamos leads y prospectos a empresas y profesionales y directivos a través de planes de marketing B2B y a través de gestión de canales como este, como LinkedIn.